Estamos con uno de los corredores que está siendo protagonista, que hemos visto que va a más y que bueno, que ya estás ahí en el top 10, ¿hasta dónde crees que puedes llegar en esta clasificación general del Giro? Hola, buenas. Bueno, hoy día duro, el final sobre todo, sobre todo de explosivo. La gente ahí pues es un poquito más fuerte, ahí me costó un poquito. Pero bueno, estoy contento porque mi cuerpo está respondiendo bien, va a más, a la tercera semana estoy creo que un poco mejor, así que contento, yo creo que tengo que estar satisfecho con el trabajo que realicé y pues seguir por este camino que va muy bien. Bueno, hemos visto que ya pues el Giro Baby se te dio muy bien, con victorias de etapa, nuevamente en tierras italianas, victoria de etapa, ¿crees que mañana puedes luchar también por la victoria de etapa? Bueno, vamos a ver, vamos a ver porque hoy intenté, quería ir por los puntos y bueno, Ineos no me dejaba mover para nada. Así que veremos cómo se coloca la carrera el día de mañana, es otro día, intentaremos, claro que sí, la victoria vamos a intentar, me gustaría, me encantaría y vamos a hacer lo posible. Y por último, la crono del sábado, esos muros infernales, que todo el mundo está hablando de ello, ¿la ves positiva, la ves negativa para tus posibilidades? Bueno, pues tiene 10 kilómetros de llano, eso pues me afecta un poquito, pero luego viene mi terreno, que yo creo que si llego con fuerza, pues intentaré hacer diferencia ahí. Muchas gracias, muy amable y a recuperar para mañana. Claro que sí, hasta luego. Eran las palabras del corredor colombiano, Einer Rubio, que está haciendo gran papel en este Giro de Italia, en la etapa 18, aquí tenemos el Totten. Filippo Zana ha ganado la etapa en el día de hoy, la disputó con Thibaut Pinot, que no se le dan las cosas a Thibaut, que está buscando una etapa, precisamente la etapa, la etapa anterior que disputó Thibaut Pinot, se la ganó Einer Rubio, y en esta ocasión la disputó con Filippo Zana y la perdió con el pedalista italiano. Pero lo bueno es que Thibaut Pinot se va a llevar la camiseta de la montaña. Thibaut Pinot entonces en segundo lugar, tercero para Warren Bargül, a 50 segundos, cuarto Derell G. Quinto, Aurelien Paret, Peintre, a 1.24, Derell G, a 1.3, Peintre, a 1.24, sexto para Marco Frigo, a 1.24 también. Séptimo lugar para uno de los favoritos, Primos Roglic, a 1.56. Octavo para Geraint Thomas, a 1.56. Y atención, que Joao Almeida hoy tuvo una fisura, al igual que Primos Roglic en la etapa de montaña anterior, donde sufrió, en esta ocasión le tocó a Joao Almeida. Entró a 2 minutos 17 y cerrando el top 10. Eduard Dumbar, ojo, Eduard Dumbar que está metido ahí, siempre lo vemos aguantando el ritmo, el paso de los favoritos, y se está metiendo, se está metiendo en la general, y creo que le ha quitado el puesto a Damiano Caruso. Entró a 2 minutos 32. Pero y entonces, ¿en qué puesto quedó esta figura? El colombiano Einer Rubio. Bueno, Einer Rubio entró en la casilla número 17. A 3 minutos 16, entró el colombiano, que está haciendo un gran papel en este giro de Italia. Y le preguntaban allí que si, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué no disputó? Dijo que Linios no le daba permiso. Así es, ya Linios sabe de las características que tiene el escalador colombiano, y no le dan esa libertad para que ataque, porque saben que puede hacer mucho daño el colombiano. También le preguntaron que si, ¿cómo está para esa cronoescalada infernal el día sábado? Y dijo que le afectaba un poco los 10 kilómetros planos. Claro, allí los favoritos le van a sacar mucha ventaja en esos 10 kilómetros. Pues los favoritos, vemos que como el caso del corredor de Linios, Geraint Thomas y del Jumbo, el esloveno Primoz Rogli, son buenísimos en el terreno plano y buenísimos escalando. Y Einer Rubio solamente es bueno en la escalada, así que ahí va a tener una diferencia que le va a jugar en contra, pero dijo que si tenía buenas piernas, si llegaba con fuerza a la parte de la montaña, lo iba a dar todo. Así que esperamos una buena actuación del colombiano Einer Rubio en esa cronoescalada el día sábado. Claro, antes hay que ver cómo se comportan en la etapa anterior, que es la que va a servir como juez, para ver cómo llegan estos ciclistas a esa etapa, a esa cronoescalada. Bueno, estas eran las palabras, las impresiones de el colombiano Einer Rubio.